De regreso en casita, hola Coco, te extrañé mi amor Buenos días, limoncitas, ando un poco ronquita Ya llegué a mi casa, veanme, ando sin maquillaje, por fin Anoche le decía, ando un poco ronca Anoche le decía, oh my god, it's cold Es que Rodo está acá y abrió la puerta Anoche que llegué a casa le decía a Rodo O mañana no quiero ponerme ni una gota de maquillaje No me quiero peinar, no me quiero cambiar No quiero hacer nada más que estar en mi casa descansando Está haciendo mucho, mucho frío Siento que me está dando gripa Bueno, les quiero mostrar, Rodo acaba de ir al mandado Fue al mandado Y Rodo andaba malito, no sé si les dije, pero ya anda mejor Ay, ya está saliendo el sol Entonces Rodo fue al mandado Coco, mi amor, ven Fue al mandado O sea, tan tempranito fue al mandado Oh my god, creo que me estoy enfermando No, no, no me voy a enfermar No lo voy a aceptar que me voy a enfermar Disculpen que estoy mil atrasada en los vlogs Pero, bueno, ustedes van a ver en los vlogs Que andaba para arriba, para abajo, para arriba y para abajo Súper, súper ocupada Me tenía que levantar súper tempranito Y me acostaba súper tarde Entonces No, no alcancé a No alcancé a editar vlogs allá Traté, me llevó mi laptop y todo Y no pude Se los prometo que traté Ya no les conté de este No me acuerdo si les grabé o no Pero no les dije qué palabrita escogí Aquí en la pulserita Y, bueno, había un lugar ahí con Neutrogena Donde Donde te hacían estas pulseritas Entonces A mí me hicieron esta, está muy bonita Tú escogías el color De la ruedita y de la pulserita Entonces yo escogí estos colores Y tienes que escoger una palabra Y yo ayer le pregunté a Rodo Qué palabra Tenías que escoger una palabra Que Signifique mucho para ti Que necesites trabajar en esa palabra Entonces Hola mi amor ¿Me extrañaste? Yo te extrañé mucho, cochita A Rodo me mandaba snaps De Coco esperándome en las escaleras Ay mi amor Te quería llevar conmigo Pero te quedaste con tu papi Tu papi te cuidó Tu papi te cuidó Tu papi te cuidó mucho Mi amor Y Y le pregunto a Rodo Y le digo Oh wow Qué palabra es la que piensas que escogí Y me dice Patience Me dice Que es paciencia Y sí Adivinó Adivinó la palabra ¿Verdad Roda? Sí Y Bueno Tengo aquí un cochinero Porque Estoy Desempacando Y viendo todos los regalitos Que nos dieron Aquí tengo unos Vean Voy a ir mostrándolos A ver Esto me lo dieron Me lo dieron en Dove Oh my god Este dry shampoo Es mi favorito Lo usé allá Acá Cuando estuve en Will Girls To Med Y me dejaba el pelo Padrísimo ¿Esto qué es? Este es un desodorante Me encanta O sea Mi favorito Si de marca desodorante Es en barra De Dove Pero nunca he tratado uno Así como en spray Entonces Voy a probar este A ver Qué onda Esto fue En la cena Me dieron En la cena De Dove Me dieron esto Y un jaboncito Vamos a ver Acá con Avino Oh my god Solo recordar Los smoothies Que tenían Se me hace agua La boca Ok Aquí tenemos El libro De tips De Kika Está muy padre Ya lo estuve viendo Y se mira Súper padre Súper padre Vean Les voy a dar Una probadita Tips de Kika Ok Tienes espacio Como para escribir Tus notas Y mira Aquí como digamos Gusto caído Y te da unos tips Está padre Está padre Lo voy a estar Utilizando Tips de Kika Creo que va a salir A la venta No estoy segura Estuve platicando Con ella Y ya dijo Algo así Ok Vamos Con los productos De Avino Los voy a sacar Y Para decirles Qué onda Bueno Estas son las cositas Que nos dio Avino Estos tres de acá Son Para lavar el cuerpo Pero Dice Este es como para Tiene coco Como para cuando Tiene la piel Seca Este es como para Hidratar la piel Son Y son para Para bañarte Y este también es para Skin relief Dice Te limpia Te nutre Entonces Todos están padres Yo la verdad Ya me había quedado Sin jabón Para Para Lavarme el cuerpo A mí me gustan Como líquido En líquido Entonces Voy a estar Utilizando estos Encantada Este es un Una crema La verdad Esta marca También me gusta Esta es una Para el cuerpo Una crema Para el cuerpo Esto es Para Limpiarte La cara A ver Esta crema De acá Esta crema Es para La noche Esta de acá Es para Como Para el diario Como una crema Para hidratar Que tiene Protector de 30 Esta de acá A ver Enfoca También es para La noche Esta de acá Es serum Otro serum Este es más intenso Dice como para Las arrugas Y así Este de aquí Es para El ojo El 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 Ay Se me fue la palabra Para El Así como En la ojera Para Alrededor De los ojos Se me fue la palabra Que les iba a decir Para el Ustedes saben Se me fue Se me fue Ando Ando ahorita Súper desvelada Y Bronca Que ni puedo hablar Este también Es como para Las arrugas Para hidratar Y así Las líneas de expresión Y bueno Esto nos dieron Conavino Y les cuento Que también Nos dieron Unas Smoothies Súper Deliciosas Oh my god Solamente me acuerdo De esas smoothies Se me hace agua la boca Quiero más Las extraño Esas smoothies Vamos a abrir Esta cajita De acá Y lo primero Que vemos Dice aquí Vaporú Como Remedio Para la tos Creo que la voy a utilizar Porque traigo mucha tos Y es un vaporú Me viene súper bien Porque Como que me estoy Enfermando Lo voy a poner A un lado A un lado De mi cama Para ponérmelo A la noche Ok Cool Cool Ok Vamos a ver Lo que trae Esta de acá Esta Esta de aquí Esta dice Donde fuimos Donde estuvo el evento Que se llama World Girls Summit Y fue en Long Beach California Del 3 al 5 Vienen Estas revistas Vanidades Oh Este Este reloj Me lo gané En un concurso Que hizo Neutrogena Está padre Nos dieron Pasta de colgate Un mole Negro De Galaguetza De la Galaguetza Una cremita De vino Y Un Selfie Stick Yo no tenía uno Entonces me quedó Perfecto Aguacates Frescos Saborea uno Hoy A mi me encantan Los aguacates Nos dieron Esta cucharita Como para sacar La bolita El huesito Uff Esto me viene Súper bien Porque yo Como aguacate Uno al día Entonces Súper bien Nos dieron Una pintura De uñas Enfoca 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 De OPI De la marca OPI Nos dieron Esta pintura De uñas Esta libertita Y también Un cargador Para el celular Pero ese Lo agarré rápido Cuando llegué Entonces no está aquí De la De TurboTax Era el cargador Gracias Por eso Porque me vino Súper bien De esta bolsa Nos dieron Estos productos De DOV Estos son Como desodorantes O spray En seco Estos de aquí Oh Dios mío Ya los probé Y me encantó Es un shampoo Un condicionador Y un aceitito Esta línea Es para el cabello dañado Súper Súper Dañado Entonces Esto Me súper Encantó Y un jaboncito También esta Libretita De DOV Tengo muchísimas Cosas de DOV Pero me encanta ¿A ti te encanta Coco? ¿Qué quieres? ¿Qué andas buscando? ¿Quieres algo Para ti? ¿Sí? ¿Sí? Ay mi amor Mi amor ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿De flojito? ¿Andas de flojo Mi amor? Ay Es un flojo Mi amor Es un flojo ¡Súperie!